A principios de la década de los 60, los fabricantes habían firmado un acuerdo en el que acordaban no competir oficialmente en ninguna carrera. En 1963, Chevrolet decidió agrupar toda esta tecnología de alto desempeño que habían desarrollado y ofrecerla en un paquete, el Z06, con el que básicamente cualquier persona podía ir a un concesionario de Chevrolet y comprar un Corvette C2 listo para llevarlo a la pista y competir. Y ahora, 60 años más tarde, tenemos la oportunidad de probar a este, el Chevrolet Corvette C8 Z06 2023. ¡Vamos a verlo! Para conocer a fondo el Corvette Z06, debemos remontarnos en el tiempo, hasta la fatídica edición de las 24 horas de Le Mans de 1955. Ese 11 de junio, a las 6 y 26 de la tarde, a solo dos horas de iniciada la carrera, Mike Hawthorne desaceleró bruscamente su Jaguar para entrar a pits, generando una reacción en cadena. Esto llevó a que el Mercedes-Benz, piloteado por el francés Pierre Leves, saliera proyectado a 120 millas por hora o 200 kilómetros por hora hacia las graderías repletas con espectadores. Este terrible accidente le costó la vida a 84 personas, incluyendo el piloto, e hirió a 180. Dos años después, en 1957, la Asociación de Fabricantes Americanos AMA anunció la cancelación de toda participación oficial de los tres grandes de Detroit en cualquier tipo de competición. Este fue un golpe duro para los fabricantes americanos, porque en esa época, las carreras ya eran parte muy importante de la cultura automotriz en Estados Unidos. Pilotos aficionados y profesionales, todos los fines de semana participaban en cientos de competiciones de todo tipo alrededor de todo el país. Por eso salió la frase, compite el domingo, vende el lunes. Esta situación llevó a Zora Arcus Dunto, ingeniero y piloto europeo responsable por el desarrollo del Corvette, a presionar a Ed Cole, gerente general de Chevrolet, a desarrollar un paquete de alto desempeño para la segunda generación del Corvette. Cole, quien había sido jefe de ingenieros de Chevrolet 10 años antes, aceptó, asignando a Zora y al veterano Mauri Rose, tres veces ganador de la Indy 500, al desarrollo de las opciones de alto desempeño para el Corvette C2. Oficialmente, el paquete RPO por Regular Production Options llevó el código Z06. El objetivo fue apoyar con este a los equipos de carreras privados y aficionados. Este paquete equipaba el C2 con mejores frenos, suspensión, dirección, motor L84 inyectados de 360 caballos y un tanque de gasolina más grande, de 36.5 galones. Este último permitía girar más vueltas antes de tener que ingresar a pits, y solo la versión coupé podía ser equipada con este. Por eso, esos Z06 son conocidos como los Big Tanks. Aunque la prohibición para competir se relajó a partir de 1962, el paquete Z06 no fue promocionado abiertamente. Se autopromocionó boca a boca entre los corredores. Para septiembre de 1962, Chevrolet había construido 15 Corvettes 63 con paquetes Z06 listos para competir. Fueron entregados con apuro a un grupo selecto de pilotos, porque pocas semanas después estarían compitiendo. Su debut se llevó a cabo en Riverside International Raceway en California, donde Doug Hooper cruzó la meta en primer puesto a bordo de una de estas unidades. En total se ordenaron 199 unidades del Corvette C2 1963 Z06, hasta que desapareció repentinamente de la lista de opciones. 38 años después, en 2001 reaparece el RPO Z06. Disponible para la quinta generación del Corvette, no solo ofrecía mejor desempeño, sino un estilo exclusivo para diferenciarlo de la versión regular, incluyendo, por primera vez en la historia, su propia insignia Z06. El C6 Z06 fue aún más especial, ya que contaba con su propia arquitectura fabricada en aluminio, a diferencia de la versión regular que usaba acero, haciéndola 136 libras, 62 kilos más liviana y aún más rígida. Su motor, el LS7 de bloque pequeño, capaz de producir hasta 505 caballos de potencia, empleaba componentes derivados de las versiones de competición. El C7 Z06 fue desarrollado en paralelo con el C7R, la versión de carreras, así que todo lo aprendido en el desarrollo del R fue aplicado en el Z06. Ahora, Chevrolet presenta la última generación del Z06, diseñada sobre el Corvette C8 con motor posterior. Este no es solo el Corvette tecnológicamente más avanzado de todos los tiempos, sino el más rápido y con el mejor desempeño. Su motor es el nuevo y exclusivo LT6, desarrollado en paralelo con el que emplea el bicampeón C8R. Gracias a esto, no comparte una tuerca con otro producto de General Motors y han conseguido optimizar cada una de sus partes. Además, realizaron una prueba de resistencia, llevándolo a todo lo que da durante 24 horas sobre la pista de General Motors, asegurando que la versión final del Z06 cumpla con las expectativas de desempeño y durabilidad bajo condiciones extremas antes de salir del mercado. El resultado de este esfuerzo es el V8 naturalmente aspirado más poderoso de todos los tiempos. Este 5.5 litros con ratio de compresión de 12.5 a 1 puede producir hasta 670 caballos de potencia o 500 kilowatts a 8.400 revoluciones por minuto y 460 libras-pie de torque o 623 newton-meters a 6.300 revoluciones por minuto. La mayor novedad es el empleo del cigüeñal plano en lugar de uno cruzado, un diseño costoso, tradicionalmente empleado en carros de exóticos y de carreras. La gran diferencia de este es que trae muñones de biela a 180 grados y no a 90 grados. Así, las detonaciones no se superponen, ayudando a balancear las fuerzas de vibración y permitiendo un flujo de gases más eficiente a altas revoluciones. Una de las prioridades durante la concepción del C8 Z06 fue la mejora de la comunicación entre el carro y el piloto. Por esa razón, no heredó el supercargador del C7 Z06 y prestaron mucha atención a la respiración del LT6 para compensar esta pérdida. Su múltiple de admisión cuenta con tres válvulas internas que regulan el volumen de aire en función a la velocidad del motor, mejorando su eficiencia volumétrica en 100% a partir de 3.500 revoluciones. Adicionalmente, la nueva culata y sistema de escape colaboran a alcanzar un total de 110% de eficiencia. Es así como este motor consigue niveles de desempeño nunca antes visto en uno naturalmente aspirado. Otro detalle que llamó mi atención fue la ubicación de sus inyectores. Tradicionalmente los encontramos al lado de las válvulas de admisión, pero en este caso están al lado de los de escape, tal como los motores de IndyCar. Si te fijas cuidadosamente, verás un huevo de pasco en el motor, un cohete. Este simboliza el nombre interno del programa LT6, Proyecto Géminis, continuando con la larga asociación entre programas espaciales y Corvette. Las cifras oficiales de consumo de gasolina indican entre 12 y 21 millas por galón, entre 5.1 y 8.93 kilómetros por litro, o entre 23.54 y 13.45 litros por cada 100 kilómetros. Teniendo en consideración que este carro trae un tanque de gasolina de 18.5 galones o 70 litros, esto le otorga una autonomía en condiciones óptimas de entre 222 o 390 millas o 355 o 622 kilómetros. Su sistema de escape también es exclusivo. Usa un sistema de válvulas variables que se ajustan en incrementos de 2 grados, dependiendo de la potencia requerida y del modo de manejo elegido. El más silencioso es weather, mientras que el más ruidoso es track. Cuando las válvulas están cerradas, el gas es canalizado por los silenciadores y luego sale por los tubos más delgados en los extremos, mientras que cuando están abiertos, sale directamente por los dos del centro. Su parte posterior, empezando por el enorme alerón de fibra de carbono expuesta, es parte de ese paquete opcional. Ha sido diseñado para maximizar la fuerza aerodinámica cuando está yendo a su máxima velocidad. Para que se hagan una idea, a 300 kilómetros por hora, que son 186 millas por hora, con este paquete puede generar 734 libras o 333 kilos. Como pueden ver, la parte central es más baja que en los flancos. Eso es para maximizar la visibilidad desde dentro de la cabina. Bajando un poco más, encontramos los faros, muy similares a los que habíamos visto en la versión regular del Corvette. Ahora, la diferencia es que los han llevado más hacia el extremo, más hacia los bordes del vehículo. Bajando un poco más, tenemos estos túneles, estos extractores de aire. Ahora son más delgados y más largos. Estos dos componentes colaboran a que el carro se vea más ancho, más plantado. En el centro vemos los cuatro tubos de escape. Han prestado muchísima atención al sistema de escape, no solo para maximizar desempeño, sino para conseguir la nota de sonido perfecta para este vehículo. Y la verdad que el resultado ha sido espectacular. En cuanto a su área de carga posterior, tampoco se ha visto comprometida. Ofrecen ocho pies cúbicos o 226 litros. En cuanto a los materiales, el mismo estilo premium que habíamos visto en el C8 regular. La única diferencia que encuentro es que ahora están utilizando fibra de carbono real aquí en las puertas. Bueno, vamos a sentarnos en él. Ok, a primera impresión, miren esas gráficas. Espectaculares. Buenísimo. O sea, el ambiente que habíamos encontrado en la versión regular del Corvette lo encontramos aquí y es tremendo cumplido. Ahora lo que estamos viendo es un volante que ha cambiado un poco. Tiene la parte superior plana. Eso sí lo traía la otra versión. Pero la diferencia es que ahora están utilizando fibra de carbono en él. La combinación de ese material con alcántara le da un aspecto súper racing. En fin, el Z06 en la parte baja. Buenísimo. Para encenderlo tenemos el botón al lado. ¡Uff! ¡Qué rico suena! Paletas detrás del volante también son de fibra de carbono. Así como lo vemos en la consola central. Ahora, fibra de carbono me parece que le da un aspecto súper racing. Los botones del sistema de aire acondicionado ubicados en esta barra para mí es genial tenerlo de esa manera. Los modos de manejo los podemos controlar a través de este rotor. Tenemos modo de manejo normal, sport, track. Ven cómo cambia la configuración. Ahora tendremos oportunidad de manejarlo en el circuito. En cuestiones de funcionalidad también ha hecho lo posible para mejorarlo. Tenemos los puertos para USB, un espacio relativamente amplio teniendo en consideración el tipo de vehículo que es. Tenemos un lugar especial para el teléfono móvil. El número 70 porque Corvette cumple 70 años y lo están celebrando en la ventana de la suegra porque esta es la versión convertible. También lo tenemos. Estos asientos están increíbles. La combinación de materiales son delgados, evidentemente livianos, con mucho podio lateral. Está muy, muy, muy bueno. El espejo que puede proyectar las imágenes capturadas por la cámara de video posterior. Estos cinturones de seguridad están increíbles. Por lo menos han dicho que considerando todas las opciones de personalización que se ofrece para este Corvette, existen más de 11.000 combinaciones posibles. ¡11.000! Vamos a ponerlo por ahora en el modo más civilizado porque ya tenemos la oportunidad de manejarlo en la pista. La operación de la transmisión ya la habíamos visto. Tras de botones tenemos la D y vamos viendo el ajuste del volante es eléctrico. Estamos con el paquete de alto desempeño, por eso sentimos la vibración cuando estamos girando mucho el volante. Vamos a darle una vueltita. Esas transiciones en marchas. ¡Uf! Muy rápidas y ¿saben qué? Muy precisas. No se siente un carro muy violento. Y es algo que yo estaba esperando de este carro, que fuera bien brusco, bien tosco. No, para nada. Por lo menos en este modo. La suspensión también se siente bastante cómoda. Es que la posición del motor hace una diferencia tan importante en este carro. Sientes que el carro dobla con una precisión absoluta, como si estuviera girando debajo de tu trasero, literalmente. Y ya lo habían dejado claro durante la presentación. Han puesto mucho esfuerzo para que este carro sea útil para el día a día. Quieren que la gente lo use a diario. A pesar de la cantidad de potencia que tiene, casi 700 caballos de potencia, han hecho un gran trabajo calibrando este carro. Las diferentes imperfecciones que estoy encontrando en la pista ahora mismo, la verdad que hacen un muy, muy, muy buen trabajo absorbiendo esos golpes. A pesar que estamos con neumáticos de bajo perfil, neumáticos de 21 pulgadas y 20 pulgadas, sin embargo, está absorbiendo muy bien esto. Ahora vamos a quitarlo un poquito. Ese sonido. Bueno, pero estamos en el modo más civilizado por ahora. Sin embargo, deja de escuchar ese carácter que Corvette merece. Y sobre todo, Z06 merece. Es que la aplicación del cigüeñal plano es una diferencia abismal frente a los cigüeñales tradicionales que se están utilizando hoy en día. Esa vibración que el cigüeñal te trae, a pesar de que ha tratado de ser minimizada por los ingenieros, está dejando disfrutar una personalidad completamente diferente, más bruta, más analógica. Lo que me hubiera encantado tener en este carro es una transmisión manual. Pero evidentemente no hay suficiente demanda para justificar la tremenda inversión que requeriría poder desarrollar una transmisión manual para este carro. Ahora vamos a ponerlo en el modo Sport. Inmediatamente te deja saber que estás en otro modo, no solo de manera visual, sino también el carácter del carro, el sonido cambia. Inmediatamente te deja ver que estás en otro modo, no solo de manera visual, no solo de manera visual, no solo de manera visual. Dios mío, qué carro este, qué carro. Esta suspensión es alucinante porque es de tecnología magnética, pueden acomodar las moléculas de tal manera que te pueden dar la reacción adecuada. A pesar de que los resortes ahora son mucho más rígidos, de alguna manera han hecho para que no se transmita directamente a los ocupantes de la cabina. Por el lado, creció un poco de largo, ahora mide 185.9 pulgadas o 4 metros 72. Su distancia de ejes se mantiene, 107.2 pulgadas o 2 metros 72. Viéndolo por el frente tenemos que prestar atención a algunos detalles. Por ejemplo, la distancia que ha ganado entre el faro y el borde de sus guardafangos. Ha crecido para acomodar las ruedas, sin embargo lo han utilizado para aprovechar el aire. En cuanto a sus ruedas, estas son las opcionales de 12.000 dólares, son de fibra de carbono. Son fabricadas por Carbon Ref, una empresa australiana que viene trabajando en este tipo de productos hace ya muchos años. Diferentes beneficios gracias a este material. Con estas ruedas, los pilotos oficiales de Chevrolet redujeron un segundo por vuelta al circuito donde desarrollaron este carro en Michigan. Están utilizando Michelin especialmente desarrolladas para este vehículo. Estas son las opcionales, las Cup 2R. Han aprovechado las mallas internas para crear ondas y cada uno de los picos de esas ondas están sobre los bloques de caucho. Eso hace que esos bloques se muevan muy poquito en comparación con los neumáticos regulares. Ese es el tipo de atención a detalle para maximizar el desempeño que han prestado no solo los ingenieros de Corvette, sino también las diferentes empresas involucradas en el desarrollo de este vehículo. Igual pasa con Brembo. Han desarrollado dos opciones, la de serie que utiliza sistema de frenos de hierro, mientras que los opcionales, los que tenemos aquí, son los carbonos cerámicos. Pasando un poco más atrás, vemos más fibra de carbono por los lados y la forma que le han dado es para optimizar el flujo de aire. Los espejos laterales utilizan un tallo largo, afilado. Tenemos la luz direccional sobre esta, la cual también tiene cierta profundidad. La aprovechan para estabilizar el aire. Llegamos a las tomas de aire laterales y encontramos que han crecido en 20% comparándolas con la versión Stingray. Eso para enfriar aún más los diferentes componentes debajo de la bahía del motor. Dentro de la toma de aire del lado del piloto, encontramos un nuevo intercambiador de calor exclusivo para la versión C306. En cuanto a las ruedas posteriores, estas son las más grandes que se han instalado en un Corvette. Son ruedas de 21 pulgadas y calzas neumáticos 345-25. Este circuito es perfecto para probar este carro porque hay muchos cambios de elevación, curvas abiertas, curvas cerradas. Wow, el sonido espectacular. Son ruedas de 21 pulgadas y calzas neumáticos 345-25. Estos frenos increíbles, la capacidad de estos frenos. Y con la cantidad de área que ofrecen estos enormes neumáticos, realmente este carro se pega a la pista. ¡No! 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 Por el frente, comparado con el Corvette regular, el Z06 creció de ancho. Ahora mide 79.7 pulgadas o 2 metros y 2 centímetros. Su altura se mantuvo 48.6 pulgadas o 1 metro 23. El aumento en su ancho es para acomodar las enormes ruedas. En cuanto a su diseño, no hay muchos cambios evidentes frente a la versión regular del C8. Los faros mantienen el mismo estilo que habíamos visto, tecnología LED, proyección. En las esquinas vemos que lo han trabajado un poco más. Entonces, todo lo que estamos viendo en este carro ha sido aerodinámicamente optimizado para llevar a este carro sobre las 200 millas por hora. El paquete aerodinámico de alto desempeño fabricado en fibra de carbono incluye diferentes elementos. Aquí en la parte baja vemos este labio y estas alas laterales hacen que se vea mucho más agresivo. En cuanto a la altura con el piso, este es 2 pulgadas más elevado que la versión regular del Corvette. Y eso no es para proteger los elementos de fibra de carbono, que son muy frágiles, sino para acomodarse a esta nueva configuración en la suspensión. Otros cambios que no son tan evidentes es que este carro trae 3 intercambiadores de cargador adicionales, incluyendo el del centro. Detrás de este cobertor removible, porque Chevrolet sugiere que si vas a llevar tu Z06 a la pista, le quites esta tapa para permitir mayor enfriamiento para el intercambiador de calor ubicado justo detrás de él. El frunk o área de carga delantera no pierde capacidad frente a la versión regular del C8. 4 pies cúbicos o 113 litros. La retroalimentación que recibo de este carro es clara, fuerte y clara, a través del volante, a través del asiento, a través de los pedales. Evidentemente quienes han trabajado en este proyecto no solo son aficionados de los carros deportivos, pero gente con mucha experiencia. Queda reflejado ese trabajo mano a mano que han tenido con el equipo de carreras de Corvette. Evidentemente, y como nos lo dijeron durante la presentación, este equipo viene trabajando desde el primer día. No solo que empezaron a trabajar en el Z06, sino en el Stingray. Ya estaban trabajando de la mano. Y todo lo que estaban aprendiendo en las pistas de carrera, estaban trasladando a este. Muy buen trabajo de Chevrolet en el desarrollo de este Z06. Espectacular. Así que ahí lo tuvieron a Chevrolet Corvette Z06-2023. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en 106.500 dólares aproximadamente. Entre sus versiones encontramos la 1LZ, 2LZ y 3LZ. ¿Te gustó este video? Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldoni, los veo muy pronto. No se mueran. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video